Ay, si tengo amor, moriré sin mujer, porque tú eres ilusión. Tú le das al corazón la ventura que es lo de él. No me pides así, porque voy a morir. Pues no puedo vivir con expresión de ti. Ay, vuelve tú a mirar, que es mi adoración. Tienes tu compasión, sangre del amor. Que aquí vengo a venir e imploraré el perdón. Por ti fuese amor y adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.